Y es el día que recordamos al Che, porque es el día que lo mataron en la higuera. Y el Che, en esa carta que le dejó a sus hijos, decía, lo que les decía a sus hijos era que fueran capaces de sentir en lo más hondo toda injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y yo creo que ese es justamente el legado del Frente Amplio. O sea, en realidad, esa sensibilidad que el Che le pedía a sus hijos es la que pretendemos tener los y las Frente Amplistas. Porque en realidad nos duele justamente las injusticias y el Frente es el lugar, la herramienta, para canalizar el qué hacer contra las injusticias para lograr un país más justo. En realidad hemos padecido estos cinco años el estancamiento, el retroceso de las políticas que el Frente Amplio venía haciendo. En realidad, en todos los ámbitos, donde uno mire, frenaron y destrozaron. Va a costar rehacer el camino. Pero el desafío es este, el programa que tenemos va en ese sentido y vamos a retomar el rumbo. En realidad, es increíble, decimos a veces que todavía exista miedo al Frente Amplio en algún ámbito. Porque tuvimos 15 años en el gobierno. Yo creo que nadie puede decir que el Frente en realidad hizo algo que no fuera a favor de la grande mayoría. De esto que estamos hablando. Cuando le dio las seis balitas a los niños, cuando generó el Sistema Nacional Integrado de Salud, posibilitando que en realidad todos los uruguayos y uruguayas pudieran acceder a algo que en realidad no tenían. Recordemos el carnet de pobre y cómo en realidad se discriminaba a los pobladores de nuestro país. Cuando vimos en cada instancia, a veces no supimos explicar, a veces no supimos, creo yo, transmitir la importancia de lo que se estaba haciendo. Cada ley que avanzó en derechos de las personas, cada ley que permitió a la población afrodescendiente, las mujeres, la discriminación existente por la opción sexual, el beneficio para todos aquellos que menos prestigio tenían en nuestra sociedad, como, digamos, los peones rurales, la doméstica. O sea, todo lo que se hizo, en realidad, fue pensando en un país más justo. Y haciendo esto, que creo que Gardó hablaba, del reparto. Yo recuerdo y lo cuento, que cuando fue la ministra Arbeleche, ese primer año del presupuesto, habló de que se iba a hacer crecer para derramar hacia, para que derramara, lo del derrame, la teoría del derrame, para que derramara en los que menos tenían después. Y me acuerdo que yo, en intervención, porque había que hacerle preguntas y eso, lo que dije es que eso me hacía acordar al tema del crecimiento de la torta. Porque tuvimos a presidentes de los partidos tradicionales que hablaban de hacer crecer la torta y después repartieron. El tema es que ese después, ni de la torta, ni del derrame, llegaban. Porque, en realidad, a nadie de ellos les interesaba que avanzaran los que menos tenían. Entonces, en realidad, creo yo que lo que hoy tenemos por delante es el gran desafío. Yo lo ponía en la tapa de nuestro boletín, ese desde el pie que tiene 31 años. Que no nos arrepintamos después de no haber dado todo lo suficiente para ganar. Porque yo creo que, así como en el tiempo aquel del balotaje, hace 5 años, nos pusimos las pilas, recorrimos y logramos casi ganar, porque partimos por 30.000 votos nada más, siendo que, en realidad, en octubre, si sumábamos todo, habíamos perdido por mucho. Pero esa constancia que en cada rincón del país se llegó con unos volantes, incluso que eran tres cartas, había tres cartas, una para el que supuestamente iba a votar al frente, había una carta para el que no lo iba a votar, había una carta y para el que estaba en duda. Y ahí llegábamos, puerta a puerta, recuerdo los barrios, por acá, recuerdo algunas compañeras con las que lo hacíamos. Y bueno, compañeros, si no es el puerta a puerta al que nos están invitando permanentemente desde el frente, que sea la tarea personal, pero que sea una tarea de repartir listas, conversar, convencer, porque yo creo que eso es el elemento fundamental y lo que necesitamos para ganar. No nos podemos quedar en que, bueno, Yamandú y Carolina hacen unas preciosas exposiciones. Tenemos que agradecer que estuvieron por acá en dos recorridos, en el interior, o sea, recorriendo localidades del interior, pero no es eso solamente lo que nos va a dar ese triunfo y ojalá que sea en primera vuelta y ojalá que sea con mayoría parlamentaria. Yo creo que tenemos que concientizarnos de que depende de cada uno. No, recordemos a Artigas, nada podemos esperar y no es de nosotros mismos. Y yo creo que en este caso justamente es lo que tenemos que hacer, porque no podemos permitirnos otra vez que sigan destrozando. Yo estoy pensando en el puerto, estoy pensando en las empresas públicas de OCE, pero también de UCE, de Antec. En cada caso fue tremendo. Digo yo, si ganan otra vez, ¿dejarán algún pedazo del país? Entonces, digo, no podemos tener ese riesgo. Depende de cada uno de nosotros. Y vamos arriba, compañeros, porque esa es la de la vida. ¡Aplausos, compañeros!